Pasamos entonces a la palabra a la representante de Uruguay. Está con nosotros María Rosa Kuruchet, es directora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto de la Alimentación. Bienvenida, tiene también cinco minutos. Cuando falte uno, le voy a avisar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí. Agradecemos a FAO tener esta oportunidad de diálogo, de discusión. Valoramos mucho esta presentación que hicieron. Creo que dentro de los desafíos grandes que tenemos, sin duda que es revincular a las personas en general con los alimentos frescos, con las comidas preparadas a mano. Y para ello hay que hacer muchas cosas donde, sin duda, las políticas regulatorias son una estrategia necesaria hoy para apuntar a proteger el derecho humano a la alimentación adecuada. Creemos que el enfoque de volvernos a vincular con los alimentos frescos, con nuestras comidas que nos representan, que forman parte de nuestra cultura, sin duda que se basan las guías alimentarias, que en la región hoy tenemos buenas guías alimentarias. Uruguay tiene una guía que incluyó la perspectiva del procesamiento de los alimentos al momento de establecer las recomendaciones alimentarias. Tenemos que generar vivencias positivas en torno a los alimentos, y no solo la transmisión de conocimientos. Y desde ahí creemos que la cocina, como un espacio integrador, tiene que formarse desde edades muy tempranas, a nivel de niñitos pequeñitos, escolares, adolescentes, no hay camino posible hoy de mejorar salud, mejorar entornos, mejorar los impactos ambientales, si no volvemos a la comida de verdad, a la comida fresca, a la comida casera. Y ahí hay mucho por hacer en desarrollar estrategias de ICEAN, que ya han compartido en parte mis colegas, pero es necesaria la educación alimentaria desde una perspectiva de generar vivencias y no transmitir conocimientos como a veces que damos. Como barrera, sin duda, en esto tenemos, es necesario, y es un desafío, que la industria alimentaria hoy se resiste a poner en marcha políticas para la prevención, tanto del sobrepeso, de la obesidad, que antepongan a la salud como un bien común. En ese caso es necesario que la industria alimentaria reconozca la evidencia disponible y asuma un papel activo en la mejora de la oferta de alimentos. Dentro de las políticas regulatorias, donde la región hoy tiene un proceso sumamente interesante, diverso, felicitamos a Argentina por su reciente aprobación de su ley de alimentación saludable, pero creemos que tenemos que avanzar hacia la regulación del marketing y de la publicidad. Tenemos que estudiar más la posibilidad de ampliar a nivel regional los impuestos a aquellos alimentos que queremos reducir el consumo y subsidios de pronto a aquellos que queremos favorecer o fomentar consumo. Cuando consideramos las desigualdades, no solo considerar las desigualdades sociales, sino también las desigualdades desde el punto de vista de perspectiva de género en las políticas, Uruguay muy recientemente ha implementado una política, una perspectiva de género en sus políticas agroalimentarias. Sin duda que tenemos como debilidad la necesidad de mejorar, de ampliar estudios de perfil de consumo. En Uruguay esto sigue siendo una debilidad como país y en eso creo que en la región podemos apoyarnos, potenciarnos, porque necesitamos tener estudios de calidad en el perfil de consumo, los cambios en el perfil de consumo de la población. Y sin duda que también, que está muy vinculado con esto, hay que prevenir los conflictos de interés en la generación de políticas públicas. Nos da mucho trabajo avanzar hacia generar políticas integradoras con perspectiva de protección de salud, de bienestar, de cuidado ambiental, donde se anteponga el interés de salud como bien común sobre otros intereses. Creemos que el tremendo desafío que tenemos hoy como sociedad se vincula específicamente con esta vuelta a la cocina. Y ahí hay muchas barreras que superar, hay que sin duda incluir perspectiva de género también allí. Y todo lo que se vincule con ampliar las compras de cercanía, los circuitos cortos, la revalorización de la cultura, la generación de rutas gastronómicas que den valor a los alimentos de producción local, regional, creemos que son parte de estos procesos de cambio que son necesarios de poner mucho foco para salirnos un poco a veces de las declaraciones de buena voluntad o de interés. Si no priorizamos la producción y el cuidado de los alimentos frescos, si no volvemos a cocinar y así buscar soluciones, si no volvemos a comer más alimentos frescos y digamos que han ido sustituyendo los productos ultraprocesados con exceso de sal, de grasa, de azúcar, y que a su vez vienen acompañados de un marketing intenso, sino que han ido barriendo nuestra cultura, nuestras costumbres gastronómicas, obviamente por una diversidad de factores, pero hay que enfocar mucho allí, en buscar soluciones para que volvamos a volver a comer alimentos frescos, de producción mayoritariamente local, regional, que den identidad cultural a los países. Y agradecemos nuevamente por esta invitación. Muchas gracias.